¿Qué onda parcelitos compaditos? ¿Qué onda guacho? ¿Qué más panitas? Listo machitos, bueno bueno que hoy vamos con un video muy pedido y que nos ha sorprendido mucho y es el tema de la noche Eso es una celebración que siempre hacen y meten mucho dinero en el invierno Entonces machitos, este es la presentación de Ronaldinho El Brasilero Eres un grandísimo estúpido En la noche amarilla Nos lo pidieron mucho a ustedes los suscriptores Mucho, mucho No olviden seguirnos en las redes sociales Para eso, Instagram soy guión bajo machito Tik Tok soy machito Facebook macho pecho peludo Y Nico acabo de hacer el porro error de su vida, dejó la comida a mi lado Machitos Esto es para ustedes los suscriptores Lo que lo pidieron, aquí les va RUEDA VIDEO No, es que es como si el Ronaldinho viniera al Pereira, parce No Es que el Ronaldinho es muy feo, parce Se maneja una creación Marcio mire cómo lo va a hacer No, no, qué hombre va a hacer Qué lástima que no haya sido más Pero solo una noche Solo una noche Que sea juicioso, pero es que es un loco total Para esta gran figura del fútbol mundial Uff, mire ese estadio ¿Sabes quién se parecieron al niño? A quién A Jar 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 No, no, jugará el labrón al niño Con que me toque el balón ya Y cuánto costa valdrá que se más juegue una noche con su equipo Pero yo quiero que los suscriptores nos expliquen Por qué hacen esa celebración O sea, con qué fin Porque yo no he visto eso, Chino, en otros equipos Yo no lo he visto en otros equipos Es que ellos lo hacen seguido No es una sola vez Varios años La noche amarilla Hay varias Sus gambetas Desparramando rivales ¿Qué? Los mal descalveteándose a ir Oiga, pero es que eso es todo muy show Es increíble, una persona ¿Cuánto ya habría retirado ahí? Uy, no creo que Uy, mire, mire Ese estadio, no Y con todo lo vago y tenaz que fue ya una así tan famosa, ¿no? Imagina si hubiera sido un disciplinado así como pisaba rolando No Todos quieren Tener un recuerdo con una Con una fotografía Junto a esta gran figura del fútbol mundial Campeón del mundo también con Brasil Tierra de grandes valores Ah, era hablar español, ¿no? Sí Estuve jugando en Barcelona tantos años Cuando llegó Guardiola al Barcelona lo sacó ¿Sí? Por disciplinado Imagínese Usted como tiene que ser de agresivo para sacar a Ronaldinho de equipo Nada más que Ronaldinho no entrenaba a Chino ¿No? No entrenaba Le llegaba tarde a los entrenamientos y todo Es que eso es un desgaste Sí, pero eso es culpa de algún entrenador al principio que le pasó eso porque era tan entero Si no, un entrenador le hubiera puesto la vaina así, el mal no hubiera sido diferente Es que el equipo que contrataba a Ronaldinho ya sabía que él era así, se lo tenía que aguantar Pero es que ese man solucionaba un partido, chino Ese man si solucionaba un partido, lo bien Es un mejor momento, no No, no Yo no lo vi jugar en ese momento Uff, yo sí paso en el Barcelona No, ese man, chino Ese man le hacía como uno vibrar la sangre Uff, no, no Cuando hacía esa jugada es que nadie esperaba Que nadie se imaginaba, chino Los comentaristas se volvían locos, chino Pero como, pero como lo hiciste Que yo no sé qué Decían así Y solo tuvo un balón de oro Por lo mío porque es que el balón de oro miran todo, la actitud Es que por eso yo admiro mucho a Cristian Ronaldo porque además es la disciplina y la constancia en un paso Pero así también es vicioso Y así también Por eso es que son los grandes Este man era más talentoso que yo Uff, pero cien veces Pero nunca llegó a ser tan grande por eso Para ovacionar a Ronaldinho ¿Se arrepentirá ese man de ese? No Mire que se va a arrepentir Un bajo de toda la vida y mire ¿Quién se va a arrepentir de eso? El equipo de las 14 estrellas 14 estrellas Pero que hace de ahí un partido O solo lo muestran ahí ya Yo creo que si juega No, un partido, claro Es que creo que él Creo que él ganó una copa de Ecuador con ellos Pero él jugó No, no, no Él jugó con ese equipo ¿Es cierto, machito? Ronaldinho jugó con ese equipo Sí Sí, sí Si Ronaldinho jugó Solo le faltó jugar en Colombia ya No, en serio Se me han pasado por todo Por todo Por Argentina Pero él jugó en México Jugó en En Brasil En Brasil En los equipos de Brasil Claro Ay, va Sí, tío De una noche En el cual La comunión Jugadores Él jugó en el PSG En el Milan Fiesta inolvidable Tanto es la edad donde vivió ¿No? Se lo metieron en una cárcel Acá en Colombia ¿No? Sí ¿A dónde es que fue? En Panamá Sí, no sé Si lo metieron en una cárcel Y en Panamá Se puso a jugar con los De la cárcel Y esto Esto le pagó La fianza ¿Sí? O sea, maletó Yo no tenía plata Ok Ay, yo creo que se maneja en la madre Uy, pero qué Si esto termina De manera espectacular Como aspiran los hinchas de Barcelona Que Ronaldinho Pero qué pasa esa noche ¿No? Va a tocar ver más videos Sí Va a tocar la parte 2 De la noche amarilla Bueno, mis parceros ecuatorianos Yo creo que tocó segunda parte Así que si tú quieres Que grabemos una segunda parte Mándanos el video Y que este video llegue A siquiera mis likes Para que podamos grabar La segunda parte Porque queremos saber Qué es lo que pasa Bacano y todo lo de Ronaldinho Pero no Yo creo que fue un partido Y... Yo no creo que ellos Me den a jugar una liga Pero sí es impresionante Que lo vacionen así Si ustedes querían Que nosotros viéramos eso Sí Es y bacano La verdad sí es impactante Que... Y que lo hagan Muy seguido Que hagan una noche amarilla Muy bacano el nombre y todo Sí O sea es como si el nacional Aquí hiciera la noche verde Cache y me lo muerto La noche verde ya O aquí en Perilla Acá No muerto Aquí en el Perilla La noche... El bazuco No hay la noche Acá no hay nada En los rojos no En el santao me diría La noche roja En el millonarios En el millonarios En su... Las noche azul Oigan Esa hija está buena ¿Por qué nunca lo han hecho acá? La noche amarilla Eso hasta les daría plata A ellos chino Porque entrarían las familias Y todo Son muy povos Esos del Barcelona Tienen veas Que bueno machitos Gracias Gracias por todos los videos Por todos los comentarios Y estamos felices De grabar videos de Ecuador Parceritos No los vamos a abandonar Así que sigan mandando Videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!